Ahí están los muchachos con todos los poderes, miren, jugando este juego clásico, el juego de la chibola. ¿Qué están jugando, cipotes? Yo he volado, no le hago mucho talle de triángulo o pucha, ¿cómo le llaman a eso? Porque también se puede jugar al cuadro, yo sé que están diciendo por ahí, ¿verdad? Si están jugando chibola, lógicamente chibola están jugando. Pero también hay este, al cuadro. El cuadro es de que, con números. Ponen los números y luego eso. A ver quién llega más acerca al barco, ¿verdad? Ahí tenemos a Darwin, Darwin. ¿Y jugando esto usted por Darwin? Sí, para Junco, hijo. Bárbaro suegro, me diga. Noemí, ¿y usted puede? Ya la vamos a ver a usted, a ver, a ver qué tan cierto es. Siempre es rato libre por mi papá. Me gusta jugar con las niñas. Está bien. ¿Hace cosas serias? ¿Cómo quiere tirar del barco? ¿De qué? Eso no vale, que me queda hasta del barco. ¿Cómo la cuestión? ¿De qué se trata eso? Eso sí no lo he entendido. No, si él queda ahogado, va a tirar del barco. Digamos, si le pega a la chibola y saca la chibola, ¿verdad? Pero él queda dentro de la pucha, va a tirar del barco porque quedó ahogado. De allá, de allá donde mi papá es diferente. Si quedas ahogado y trenes una chibola, quedas muerto y todas las chibolas que vas, las tajas que vas siguientes. O sea... Pero nosotros jugamos las tres vidas. Ah. Ah, está bien, está bien. A las tres vidas juegan. Ah, chévere. No, sacó. No, a mí, fíjese que yo estoy con la curiosidad de verla a usted. Dígame. De verla a usted jugando también. Ahí tenemos a mi futura esposa, la tenemos ahí cuidando al niño. Ya se sueña ella, sí. Sí, tan bella. ¿Cómo estás, Jolguita? Bien, bien. ¿Y usted? De lo mejor, fíjate, súper contento. Porque me ha recibido de una manera tan especial y eso sí me gusta. Esa es muy bueno. Sí, pues... No sé, así es mi manera de recibirla a usted. Ah, está linda, gracias, oíste. Bueno, vamos a seguir con los muchachones por acá. Ya la saqué. No, lo mataron. Ya está afuera. Ya está afuera. Ya, no jugamos con trampa. Se mataron. Ya lo mataron, ya está eliminado. ¿Quién salió? Yo. Darby. Lo Darwin eliminaron. Ah, vaya. O sea, que prácticamente Darwin casi no puede. No. Fíjese que yo no estoy muy acostumbrado a decirle a suegro, fíjese. Yo solo Darby. Es que no. Es que no, le digo yo también, más chula. Ya maté, fíjate. Ya. Ay, ya como ya lo mataron a él. Ya quiere que maten entre ellos. Ya te jugaba con el dedo del pie, fíjate. ¿Y eso cómo, por qué? Así sí, pegaba. Porque el cabal ponía la dirección donde tiraba y le pegaba. El cabal sacaba la chibola y yo. Hasta sí me divertían los niños cuando yo jugaba con ellos, ¿no? Y si hacemos algo y si, ¿por qué no le damos una demostración? Me imagino que todavía debe tener. Hace años cuando estaba joven. Ah, intenté, vamos a ver, ¿quién quita y después sí? Pero un año no es mucho. Ah, no. No, ¿por qué? Ya unos seis años y ya pesan. ¿Puérdame los cuatro otra vez? Pero un año no es nada, digo yo. Guarra la tira de aquí. No, pero ya salí yo. No, ya no estoy por favor. 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 Vamos a ver eso. A ver quién gana. Hagan algo. El que gane, el que gane, digamos en este caso de ustedes dos, voy a ir a lavar los trastes. Ah, ya estoy acostumbrado. Ya estoy acostumbrado. ¿Quiere decir que casi solo a él lo pone a lavar trastes, Noem? No, ahí va. No me lo hubiera porque yo también lo he dado. No, es ingrato. ¿Usted también puede lavar trastes, por favor, Guita? No, ropa, hacer cocinar y hacer mi hijo pegar y hacerle. Ah, tan chula. Fíjate que, Olguita, que este nunca te he visto lavando trastes, hoy te voy a ver, fíjate. Sí, de verdad. Qué bueno. Salida, salida, salida. Usted lo va a poner a lavar ya, a ver. Claro, con gusto. Le puedo enseñar también. Bien, vamos, vamos. Ah, pues se va a quedar bien. Ah, bárbaro. Como le dije, que el que perdiera iba a lavar los trastes, hoy se está poniendo las pilas. ¿Cómo el chirispambo? Ahora no había colocado el dedo, hoy sí ya lo caliente ya. Pero no lo caliente mucho porque es peligroso, se le cocinan, de un solo. No salían, no salían, no salían. Ay, qué comida más rica. ¿Cómo fue, Noemí? ¿Se lo quiere comer, pues? Sí, es que ha quedado en un lugar para hacerse los guisaditos. señor darwin se lo comió no se lo comió no le pe por tantas ganas que le llevaba qué pasó ya lavó los trastes esto es alguien bien estudiosa la veo miren me mataron a mí también sí 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 en serio es la casualidad que yo me llamo este ever forever entonces prácticamente siempre siempre así sí 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 señor lo veo triste qué pasó por suegro va pero quién quién fue el que sacaron primero tiene bastante suegra tiene bastantes trastes que lavar y qué maldad eso sí es ser mal eso sí se llama no tenerle mucho cariño digamos bueno si lo quiere o y cómo y cómo le veo yo por estar los viendo que estaban apachado yo pensé que le había hecho con el dedo al pie no es que así la quiero ver a ver yo nunca pegué a tirar sinceramente si le pusiera como le pusiera doctor everbasker morroyo y libre de eso fíjese que cuando usted comienza a jugar ya sea con sus hijos o con cualquier tipo de niño se llega a ganar la confianza de esa persona fíjese y o sea a pesar de tener aquella amistad de digamos de ser este de ser digamos cómo le explicar a hijos de confianza de de madre a ellos también genera una confianza como amigos y es lo mejor a mí todo el tiempo me ha gustado jugar por ellos así me derrito está bien a mí también me ha gustado pero pero siempre pierde porque las dos veces ahorita he jugado en dos veces y las dos veces usted es el primero que sale eliminado para decirlo otra vez pero vaya que vaya la venta por eso después 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 aquí aquí vamos al ganador ahorita a ver si vos lo escuchas yo voy a estar aquí yo voy a estar aquí yo voy a estar aquí siguen tercero yo última abogado por fin soy primero pero no vamos a ver bárbaro bárbaro ah se pasó abogado estoy última como que me llevaban hambre voy a ir a construir es que no es mío yo veo que usted le lleva hambre este a darwin fíjese que yo cuando estaba chiquito me gustaba jugar pero el problema es que nunca aprendí tampoco igual yo no puedo bailar trompos yo no puedo si podía pero desde una vez que éste me golpeé con el trompo me enredo ahí me engüero no sé como algo así parece que le mampe con el trompo en la frente viera que chulo el cacho que me había quedado está requemando el niño ingrata yo veo que no le llega cerca que no le llega a darwin que la llevo una ay ya para que no matejan ésta está segura estática un rayo un rayo va un rayo va bueno cuál es éste esa esta esta para donde cae Jairo deja no lia yo un poquito esta esta es la suya esta es la suya esto muchachones se rebuscan hasta pagan un ojo para tirarle agarrar más dirección mira pues por tirarla y ahora que pasó darwin ya llevo dos ya llevo dos eso significa que usted va avanzando ya llevo tres no la saqué ya no me pegaste a mí pero le pegaste a otra bueno muchachones después de esto creo que vamos a ir a ponerle la sentencia a quien le corresponde ir a lavar los trastes a ver quién es el que va a perder bueno en este caso usted ya salió uno de mí ¿todavía no ha perdido? no entonces tiene posibilidad de ganar vamos a ver si le va a ayudar a usted a darwin o solamente darwin va a lavar los trastes 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 apuro empujones salieron que sonriente anda alguita no 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 envidia 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 le dan ganas de jugar a usted también pero si puede usted no ah bueno vamos a ver a ver si aprendemos también porque yo tampoco puedo si él en raya quedó darwin ahora no nomás por salir atrás a alguien bueno señores que les parece si para mientras decidimos quién va a ser el ganador ya vamos a irnos al próximo vídeo porque necesito de que se ponga la bala los trates dar el serio así que le tocó y creo que pues no sé si no de mí le va a ayudar ese cosa muy de ella verdad pero ahí pues la decisión la toma de ustedes así que me gusta ver así un título dos veces me gusta me encanta así que señores nos vemos hasta el próximo vídeo